Hoy te sientas en tu vida, tu ignorancia, que estés vivo y conmigo, como iban a iluminarse, que los bajarían de esfuerzo. Hoy te sientas en tu vida, tu ignorancia, que los bajarían de esfuerzo, que los bajarían de esfuerzo. Hoy te sientas en tu vida, tu ignorancia, que los bajarían de esfuerzo, que los bajarían de esfuerzo. Hoy te sientas en tu vida, tu ignorancia, que los bajarían de esfuerzo. Hoy te sientas en tu vida, tu ignorancia, que los bajarían de esfuerzo. ¡Gracias por ver el video! Y un chico de millones, no se ven todos los días, sin cariño, no, 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 no. No, 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 no